Hoy se celebra la primera edición de los Premios Odeon, donde apuestan al 100% por la música en español y por el talento de aquí. ¿Cómo te sientes al formar parte de esta noche? Bueno, pues encantadísimo, la verdad, de estar aquí en los premios. Hay un montón de artistazos, hay compañeros míos y compañeras y, bueno, pues genial, quien me lo iba a decir a mí. Además, tienes compañeras por ahí que están nominadas. Exacto. Algo de orgullo sentirás por ahí, ¿no? Pues sí, claro que sí, porque canten, les deseo lo mejor del mundo. Tu disco salía el año pasado, además has estado por gira por toda España. ¿Cuáles han sido tus sensaciones al ver al público cantando tus canciones y, sobre todo, al tener tu primer disco ahí en el mercado? Pues genial, la verdad es que el disco se hizo muy rápido y hemos hecho la gira también muy rápido y bien, ha ido muy bien la gira. Estoy contentísimo y sentir que la gente se sabe mis canciones, canta mis canciones, es algo que, bueno, pues no se explica. No sé cómo explicarlo. Y ahora estamos preparando lo nuevo que va a ser dentro de muy poco. ¿Y vas a seguir la línea del primer disco o vas a querer seguir innovando con sonidos y demostrando al público que haces más de un estilo? Pues la verdad es que no se va a parecer en nada al primer disco, va a ser totalmente diferente y a lo mejor la gente se sorprende un poco de lo nuevo que viene. ¿Y con el disco también vendrá gira, no? Con el disco supongo, claro, que vendrá gira. Cuando hagamos las canciones, hasta el momento quiero seguir componiendo, hacer canciones y luego después, cuando la gente las conozca, hacer la gira. Muchísimas gracias y disfruta de la noche, Carlos. Gracias a ti.